Bien, aquí he untado el ganache y le he colocado lo que es la manteca hidrogenada justamente para que la masa pueda pegar. Aquí he extendido un kilo de masa elástica, un kilo. Este es un molde número 28, recuerden que para extender masa sobre este queque de preferencia utiliza un kilo un cuarto, si es que ya somos expertas, por decir así, estirando la masa y calculando la cantidad de masa que vamos a necesitar para cubrirlo. Si son principiantes les recomiendo un kilo y medio, ¿por qué estoy colocando un kilo de masa? Me lo van a ver. El espesor de la masa tiene que tener 5 milímetros aproximadamente. Y siempre pasar el realizador como paso final y extender en la mesa para que la masa quede bonita. Paso el realizador y desprendo. Perfecto. Como he extendido la masa, yo en un video de cómo hablando mi masa elástica. Así se llama el video, así lo pueden buscar. Mantenla hidrogenada sobre la ruedita de este cortador. Así que antes pasar primero el realizador con cuidado de que no vayamos a dañar la masa. Tienes que que bien parejito. Cubierto correctamente con el ganache o water cream. Acá blanco. Vamos a tener un alizado bonito. El mío no es perfecto. Y ya terminé de cortar todo. Recuerden que para pasar esto no se pega, así no se pone así, en diagonal. Y van cortando. La masa que hemos retirado, si está manchadita, simplemente se le limpia con un pañito húmedo. Bien, aquí ya tengo el queque forrado con la masa elástica. Voy a buscar mi frontal para poder marcarlo. ¿Quieres que lo haces? Estoy preparando chantilly, así que por eso les pido disculpas por la huella. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo estas decoraciones, son más elásticas también. Y vamos a ir ubicando, ¿de acuerdo? A la ubicación correspondiente. Voy a utilizar pegamento comestible. Es de esta marca. Y si no, simplemente preparan agua con CMC. Y tendrán pegamento comestible. Ya les traigo en un video, si es que no saben prepararlo. Es por ello que les decía que la masa la está extendiendo delgada. Es decir, he utilizado un kilo de masa, ¿verdad? Y aún así ha quedado muy bien aquí en el pastel. Tengo el color negro y rojo, por sus respectivos colores. Le pongo este plástico justamente para que me acena la humedad de la masa y no se seque, ya que si lo dejo así descubierto por varias horas, esto se tiende a secar. Como yo no lo quiero seco, lo coloco así. Entonces voy a proceder a colocar todos los bordes. Y ya que lo tengo ahí. Coloco pegamento aquí, sino acá. Asegurándome también la parte del borde de la pieza anterior. Asegurándome. Ojo. ¡Gracias! 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 Y así voy a ir con todo el alrededor. Así va quedando. Vamos a seguir pegando uno más. Aseguro primero de pegar bien aquí. Y a la vez abajo. Obvio que cuando pongo aquí, pues estoy mirando aquí abajito para que pueda quedar parejito. La masa de todos, de cada color, tiene que estar igual. Si alguno queda delgadito, pues bueno. De tal vez simular. Tiene pegamento en los costados también para que no se pueda, no se vea mal. ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir terminando la vuelta para poder aplicar las decoraciones de cada cuadrado o rectángulo. Ok, aquí voy a usar el bisturí exacto para poder cortar el excedente que queda sobre la parte de arriba. Coloco un poquito de manteca hidrogenada. A ver, aquí vamos a ver lo que se pueden ver. De preferencia que la masa esté un poquito sequita para poder cortarlo con facilidad. Ahí. Por estos bordes yo no me voy a preocupar. Porque lleva una decoración, un borde también. por el otro lado. Eso sí hay que tener paciencia. Paz, los brazos en el cuerpo. Ok, ¿verdad? así vamos a ir nivelando vamos pegando las decoraciones vamos pegando las decoraciones vamos pegando las decoraciones acá se manchó un poquito porque a la hora de cortarlo estaba fresco el pegamento pero no hay problema porque va a ir aquí una cinta voy a terminar con las demás decoraciones que van aquí listo, aquí tengo las decoraciones ya aplicadas en cada ubicación aquí bueno, falta pegarle una cinta que va alrededor para que pueda ir tapando estas imperfecciones este es mi frontal y pues está ubicado así no olviden que al llegar a 100.000 suscriptores estamos sorteando un lindo airbrush o aerógrafo entonces vamos con la siguiente decoración bien aquí tengo una cinta ya extendida hemos alisado las rebabas, es decir los bordes lo hemos frotado con la yema de los dedos para que pueda quedar parejo voy a tratar de colocar más rápido porque si la dejo colgando nuestra masa cerrón el excedente que pueda haber se saca para que no pese y no se quede colgando porque si no tenemos problemas así es como va a ir entonces voy a ayudarme en el pegamento comestible este es mi frontal solo 2 3 2 Gracias. 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 Así es como queda. Ya teniendo la unión, claramente donde está mi frontal, saco esto y listo. Ahora sí voy a ir con la decoración del segundo piso, que va a hacer con chantilly y yo ya lo tengo preparado para demostrar. Chantilly firme. Les he enseñado aquí en mi canal como lo pueden preparar de diferentes maneras, con pulpa de maramacuyá, con leche, con agua, sin agua, con grenetina. Bueno, se le conoce también la cola de pez, gelatina sin sabor. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí, ustedes ya están viendo cómo es que va acabando el primer piso. Y hasta aquí este paso. ¿De acuerdo? Este pastel está decorado con chantilly y aquí en masa elástica, los casinos también son en masa elástica. El muñequito lo tuve que comprar. Ahí está. Son dos queques o panes, bizcochos, un molde número 28 en centímetros o 11 pulgadas para este de aquí y el de arriba número 16 en centímetros. La transmisión la hicimos en vivo para esta decoración, así que espero que ustedes, si son nuevos y están por aquí en mi canal, los invito para que puedan pasar y ver la decoración. La decoración de abajo fueron dos videos editados que ya ustedes podrán verlos. Muchas gracias.